Sí, bueno, un poco, digo, mi intención en subir y acompañar a Federico, a manera de introducción, digo ya, el documental les dio de golpe, y vaya que de golpe, una impresión de lo que ha estado haciendo estos años Federico en México. Y yo como mexicano, leí su libro, leí su documental, y el primer golpe fuerte fue realmente ver cómo alguien totalmente desapegado, que nos ve objetivamente, que ve la cantidad de horrores a los que hemos sido sometidos en los últimos 10 años, desapariciones, no sólo sin investigación y causa judicial, sino torturas, personas literalmente derretidas en ácido, colgadas de los puentes, cabezas que aparecen en el puerto de Acapulco, cuerpos apilados en Boca del Río, en Veracruz, fosas en Tamaulipas, con 72 migrantes, no identificados y no investigados hasta el día de hoy, militares matando y desapareciendo personas, en fin, la lista es tremenda, y cuando alguien se toma la molestia, no sólo de hacer la lista, sino de ir a hablar con algunas de esas personas que son, digo ya Federico les hablará un poco más a detalle, son varios casos los que él documentó y siguió, pero a mí lo que me conmovió de su trabajo, y se lo he dicho muchas veces, es lo implicado que él está en el libro, no es común ver a un periodista que en su trabajo esté también en primera línea, que esté acompañando, que entiende el dolor, que él mismo llore junto a la madre de Alán, que está buscando a su hijo desesperadamente, es lo que veían un poco al principio, el que fue levantado durante un partido de fútbol en Cuernavaca, no es nada común, y menos común es que a través de la lectura de un libro uno sienta como ese trabajo que nosotros como mexicanos, que lo vivimos todos los días, decidimos no hacerlo, y entiendo por qué no lo hacemos, porque hacerlo implica vivir en primera persona ese dolor, asumir la tragedia de otros como la propia, y eso te cambia, porque asumir que este país está fuera de control, que la justicia no responde, que estas cosas nos pueden pasar a cualquiera de nosotros, que no son para nada excepcionales, es un trago amargo, no es fácil asumirlo, y mucho menos para una persona, no es que yo crea en nacionalidades, y creo que en muchos sentidos Federico es más mexicano que yo, ya lo escucharán, yo lo digo, es chilango, ni siquiera es en su idiosincrasia, en su humor, en su empatía, entonces a mí me emociona mucho el libro de Federico, de veras los invito a que lo lean, que vean este documental, como él les dice, que está en línea, es gratuito, lo pueden ver en YouTube, el nombre Ni Vivos Ni Muertos, Federico es un periodista muy activo en redes sociales, lo pueden buscar en Twitter también, al final les vamos a dar todos sus datos, pero bueno, yo quisiera entrar directo al tema, simplemente mi intención era comunicarles mi entusiasmo por el libro, y pues pasar, obviamente que hable el autor y que nos cuente alguno de los casos, no sé qué caso te gustaría tocar hoy Federico. Sí, antes que todo, bueno, quería agradecer la oportunidad que me están dando de estar aquí en Texcoco, porque es muy importante, según yo, seguir hablando de este tema, para mí es una gran oportunidad de poder compartir mi viaje con ustedes, porque ha sido un viaje en estos años, y mi experiencia que no me esperaba, yo me metí a este tema casi de casualidad, trabajaba otro tema, de la migración de centroamericanos, y me topé con la desaparición de personas, y como yo me topé mucha gente, yo no sabía nada de esto, y entonces fue muy fuerte el golpe, y creo que es importante compartir este tipo de experiencia, porque es algo que está pasando alrededor de todos nosotros, y mucho más ahora en estos últimos meses, y quería empezar de ahí, después de lo que pasó el 26 de septiembre en Iguala, en Guerrero, cuando la policía municipal y en general el Estado mexicano desapareció a 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y no hay duda de que fue un crimen de Estado, entonces, es como ir al revés, empezar con lo más fuerte que hemos escuchado, que no es lo último, porque después del 26 de septiembre, todavía siguen pasando y siguen desapareciendo cientos de personas, los últimos datos nos hablan de 13 desaparecidos al día, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entonces, no se acabó con la desaparición forzada de los 43 estudiantes, eso, y entonces yo creo que después de ese acontecimiento, se destapó una cloaca de una forma que no tenía precedentes en estos años, cuando yo empecé a trabajar este tema, más o menos a la mitad del 2011, era muy complicado, porque cuando preguntabas sobre desaparición de personas y desaparición forzada de personas, y ahora vamos a ver de qué se trata, la gente pensaba a los años de la guerra sucia, a los años 70's, o a las dictaduras militares de Argentina, de Chile, de Sudamérica, no se percibía la desaparición de personas como algo que está pasando hoy aquí, y nos despertamos el 26 de septiembre, muchos de nosotros se despertaron, entendiendo que México es un país con más de 30 mil desaparecidos, en los últimos 8 años, algo espeluznante, son números absurdos, y consideramos que durante la guerra sucia, en los años 70's y 80's, en más de dos décadas, se puede hablar de alrededor de 1.500 desaparecidos, y ahora en 8 años hay probablemente más de 30 mil, son números que hablan solos. Entonces, nos despertamos con esta conciencia nueva, porque nos desaparecen 43 estudiantes, como ellos mismos se definen, me tocó entrevistar a Omar García, el vocero de los estudiantes de Ayotzinapa, y me decía, a mucha gente le llamó la atención que unos estudiantes guarachudos, jodidos, como nosotros, campesinos, le contestaran al Estado, y le dijeran, no, nosotros no queremos este tipo de modelo económico, no queremos aprender lo que nos quieren enseñar, y por eso nos matan y nos desaparecen. Yo creo que esto fue muy fuerte, y de ahí se desató por mucha gente, la conciencia de que esto está pasando, y está pasándole a muchísima gente, y no es casual, y es lo que me dijo toda la gente que yo encontré en estos años, no es casual, no están desapareciendo personas porque sí, están desapareciendo personas porque es una estrategia de terror, de esto se trata. Y lo que fui descubriendo es que en muchos lugares donde desaparece mucha gente, hay algo muy importante, que son los recursos naturales. Entonces, ¿por qué en Guerrero desaparece la gente? Porque está lleno de oro, porque hay muchas empresas mineras que quieren despojar todos los recursos de oro que hay en Guerrero. ¿Por qué en Michoacán? Porque está lleno de hierro y de minerales. ¿Por qué en Tamaulipas, en Nuevo León, en Coahuila, donde acaban de agarrar el Z-42, pues porque está lleno de petróleo y de gas, gas lutitas, que es el recurso del futuro, y se necesita generar terror para que la gente se quede callada, y para que la gente no se oponga a los megaproyectos que les van a quitar todos los bienes y todos los recursos que hay en sus territorios. Y esta es, según mi perspectiva, la razón por la que está desapareciendo tanta gente. Ese tema, los que estuvieron en la charla de ayer de Pepe Reveles, también lo mencionó, y es otro de los descubrimientos de... Para mí fue el primer libro que me mostró ese mapa, que sobrepuso el mapa de las desapariciones, con el mapa de los recursos naturales, y deja ver claramente que esto no es una conjetura, que realmente esos más de 30 mil desaparecidos tienen que ver con intereses que tienen nombre y apellidos en este país. Pero, digo, no es por forzarte un poco a hablar de algo que tal vez no quieras hablar, pero a mí sí me gustaría, para fines de... Hablar un poco específicamente del libro, que es lo que venimos a presentar hoy, que hablaras un poco de alguno de estos casos. Y sobre todo, también, digo, ya nos adelantaste, este libro se va a reeditar, y estás añadiendole un capítulo sobre Yotzinapa, que es otra de las... Pero son siete u ocho casos en el libro. Yo recuerdo a Lanes, el primero, ya sé un poco el más, el que más sigues, pero está también del Vaquero Galáctico. No sé si quisieras hablar de alguno en... brevemente, un poco para darles una idea del libro. Sí, les... Pues, hay una... Hay muchos casos que se relatan en el libro. Intenté agarrar casos muy distintos para que se viera qué tan diferente puede ser una desaparición forzada. Voy a contestar a tu pregunta, pero antes, creo que sea necesario definir qué quiere decir desaparición forzada, porque es algo que yo aprendí también hace pocos años. Una desaparición forzada es cuando en una desaparición de personas hay una intervención por parte del Estado. Hay una intervención por acción o por omisión. O sea, que la intervención puede ser directa, un funcionario público, un policía, un militar, un elemento de la marina, físicamente, que desaparece a una persona, pues esa es una intervención directa, por acción, por parte del Estado. Pero también por omisión. El caso de Alan, justamente, creo que sea muy importante para entender esta parte de la definición. cuando las instituciones, el Estado, en lugar de defender al ciudadano, pues ayuda, de alguna forma, directa o indirectamente, a alguien más, algún criminal, a desaparecer a alguien. Y uno de los casos más frecuentes es cuando, por ejemplo, alguien desaparece y un familiar va a un ministerio público en búsqueda de su ser querido. Y el funcionario del ministerio público le dice, mejor regrésate a tu casa, no te metas, porque si no, algo te va a pasar a ti también. Bueno, el deber del ministerio público es justamente investigar, no es decirle al familiar, regrésate a tu casa. Esa es una omisión gravísima y esto hace que es el Estado el responsable de esa desaparición, aunque físicamente haya sido un criminal el que haya desaparecido a esa persona. Y entonces es uno de los delitos más graves a nivel internacional, justamente porque el Estado, bajo cualquier forma y articulación, tiene el papel de defender a sus ciudadanos, a su población. Por esta razón es un crimen de Estado y por esa razón es un crimen de lesa humanidad. O sea, estamos hablando de delitos mayores, estamos hablando de delitos que deberían ser juzgados en tribunales internacionales como crímenes de lesa humanidad. Esta gravedad es la que tenemos en México. Entonces, dicho esto, el caso de Alan Israel Cerón Moreno es una historia que me parece tenga muchos elementos importantes para entender de qué estamos hablando. Alan es un joven de 20 años, de Cuernavaca, de un barrio, de una zona muy popular y pobre de Cuernavaca, que un 24 de diciembre de 2011 estaba con sus amigos de toda la vida cerca de una cancha de fútbol, como todos los días. Llega un comando armado con unas camionetas que están buscando una casa, están buscando una persona y una casa en el barrio y no la encuentran. y le preguntan a estos jóvenes dónde está esa casa y ellos, pues, no le contestan, le contestan que no saben. Y entonces, la gente del comando se los lleva a cuatro jóvenes para saber dónde está esta casa. Llegan, empiezan a disparar hacia la casa, llega la policía municipal de Cuernavaca, hay un enfrentamiento mueren dos personas del grupo armado del comando y se escapan. Y Alan se queda en una de las camionetas. Sus amigos están en otra y se salvan. Él no. Bueno, se descubre que las dos personas muertas en el enfrentamiento que pertenecían al comando armado son dos policías del estado de Guerrero. Justamente uno es de Iguala, un policía ministerial de Iguala, y otro es de Chilpancingo. Entonces, ya esto es un elemento que nos habla de la desaparición forzada de Alan porque son policías los que se lo llevan. Entonces, Alan desaparece y dos días después sus papás reciben una llamada el 26 de diciembre y es Alan que les llama desde Chilpancingo. Alan se escapó de una casa de seguridad, lo ayudó una patrulla de policía municipal de Chilpancingo y lo llevan a un ministerio público en Chilpancingo. Ahí Alan hace la llamada y le dice mamá, estoy aquí, estoy desnudo, me golpearon, pero estoy bien, vayan por mí y sus papás le dicen sí, quédate ahí en el ministerio público y ahí vamos. Dos horas y pico después los papás llegan y Alan ya no está en el ministerio público donde se supone que tenían que protegerlo y le dicen a los papás pues se fue, se hartó y se fue, imagínense, todo golpeado, semidesnudo, después de dos días de cautiverio se va sin ni siquiera firmar la salida en el documento del ministerio público. Entonces, desaparece una segunda vez desde el ministerio público. O sea, otra vez por lo menos omisiones por parte de los funcionarios del ministerio público. Es una típica desaparición forzada de personas. Luego, la historia de Alan es muy complicada y se queda desaparecido durante varios meses y al final encuentran su cuerpo y encuentran su cuerpo gracias a la intervención de un jefe de la policía ministerial del estado de Guerrero que fue que estuvo involucrado con el asesinato de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa en 2012 en 2012 en el diciembre de 2012 fue involucrado por tortura de esos jóvenes. gracias a esa persona la familia logra saber dónde está el cuerpo. Pero esa persona les dice a los papás a través del abogado de la familia les dice ustedes ustedes ayúdenme a mí y en cinco días les digo dónde está el paradero de su hijo. Así es como se llega a encontrar el cuerpo de Alan después de casi un año de desaparecido. Entonces esta es la historia de muchísimas personas de miles de personas probablemente y es la historia de un contexto de este país en casi todos lados donde los que deberían de defender o proteger a la ciudadanía son los mismos que los ponen en riesgo la vida de todos nosotros. Y esto pues el intento es que de mi trabajo es tratar de relacionarlo con una estrategia de terror. Esto no es casual no son personas que son malas es un sistema que genera este tipo de de delitos y es un sistema que está basado en la expropiación y la explotación abusiva de recursos naturales que dejan ganancias de miles de millones de dólares a costa de la vida y de la seguridad del pueblo mexicano fundamentalmente. Sí, como les digo es una esta historia de Alan que esa doble desaparición es tremenda porque no hay evidencia de todo este proceso imagínense una llamada desde un ministerio público a una familia y desaparece este chico y no hay consecuencias no hay investigación y la realidad de nosotros es que mientras no seamos suficientes los que estemos conscientes de esta realidad judicial en México y nos opongamos y exijamos que se responda por estas personas desaparecidas y que los servidores públicos sean verdaderamente servidores públicos esto no va esto no cambia como decía Pepe Reveles con golpes mediáticos con narcotraficantes en la cárcel sean el Chapo Guzmán sean quien sea la tuta todo son golpes de efecto en realidad está muy claro que los servidores públicos en este país están solo a su servicio y mientras no seamos suficientes los que exijamos ese cambio no va a suceder no es un libro todo oscuro eso también se los quiero decir hay luz en el libro y me gustaría un poco digo no es que aquí me meto yo en problemas porque conozco muy bien a Federico y tampoco quiero convertir un trabajo muy serio como les digo un trabajo que ha sido premiado recientemente y que vas a recibir además otro premio del Club de Periodistas de México en una o dos semanas el jueves entonces una investigación muy seria y muy profunda que como como les dice Federico trata de encontrar comunes denominadores entre las desapariciones forzadas y una estrategia de Estado una estrategia con intereses económicos que por inacción en el caso de Alan hay un interés por no responder judicialmente a una desaparición se me olvidó la pregunta pero bueno también otra cosa que a la parte positiva si el y está en el libro pero también en el documental si lo ven lo van a sentir Federico se atreve que eso es lo que hace en el documental primero entrevistas escribe el libro después viene el documental y el documental es caminar ponerse los zapatos en el caso de Alan por ejemplo ir a su casa que es lo que veían hablar con su madre conocer su cuarto ir al ministerio público en el que desapareció hablar con algunos de los testigos que vieron la desaparición y lo que lo que sucede en ese documental para mí como espectador y ahí voy con lo de la esperanza es que yo dije carajo si Federico que no es mexicano que se ha hecho mexicano a punta de aprender de aprender nuestro idioma mejor que nosotros de escribir libros en español porque este libro lo escribió no en italiano sino en español y además de caminar ponerse los zapatos de gente que ha desaparecido y vivir eso vivir ese miedo que yo viendo el documental me moría de miedo hay varios momentos cuando estás en Iguala cuando la cámara te está diciendo no sé si es el chofer o alguien en esa casa hay gente sospechosa o sea y la cámara voltea y estás viendo gente que evidentemente está escondiendo algo que sientes de inmediato el miedo la cámara se voltea Federico dice vámonos de aquí en ese momento pero bueno para mí fue además de aterrador fue esperanzador decir o sea cómo y el cambio en México viene con esta actitud empoderamiento frente a la tragedia no podemos quedarnos pasmados y simplemente conmiserar y leer en los periódicos sobre la terrible situación que estamos viviendo tenemos que ser mejores ciudadanos tenemos que exigir que nuestras autoridades respondan en tiempo y en forma y empezando por estos casos que son los más tremendos las apariciones de personas esa es la luz que yo veo no sé si estás de acuerdo con esa lectura bueno yo por lo general veo poca luz pero pero lo que me parece muy esperanzador que me que me pareció y sigue pareciendo muy esperanzador es la lucha de principalmente de las madres y de los padres y de los familiares de personas desaparecidas porque es una lucha realmente que tiene que tiene características muy fuertes es muy fuerte porque son personas que saben que el estado está involucrado está involucrado en la desaparición de sus hijos y a pesar de esto siguen exigiéndole al estado o a los funcionarios públicos que hagan su trabajo y que y que cumplan con su deber institucional una madre que vio su hijo desaparecer por mano de militares y que sigue yendo con el presidente de la república a exigirle que cumpla con su deber de proteger y de y de exigir justicia es muy fuerte es un es un mensaje para todos nosotros o los padres de de los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa que siguen exigiéndole que que tienen la fuerza de decirle como vimos en videos al mismo presidente de la república tienes que cumplir tienes que tienes que decirnos dónde está dónde están nuestros hijos y a pesar de todas las mentiras todas las burlas que por ejemplo la procuraduría general de la república nos ha proporcionado en estos meses ellos siguen exigiéndole al estado que cumpla con su deber entonces esto me parece muy muy fuerte muy digno y muy valioso y muy valiente porque es arriesgar la vida en esto hay familiares de desaparecidos que han sido asesinados como como el caso de Nepomuceno Moreno que se relata en este trabajo pero como el caso de muchos más que reciben amenazas todos los días y que vencen este terror y ese miedo y deciden seguir buscando a sus hijos pues ese es un ejemplo de responsabilidad y de valentía ciudadana que yo creo que es lo más importante de toda mi experiencia en este trabajo que es algo que yo desconocía y que descubrí que creo que sea un ejemplo para todos nosotros entonces ahí yo creo que puede haberse un poco de luz y un poco de esperanza o sea retomar los espacios como por ejemplo haciendo actividades como retomar las calles y retomar lugares públicos como este para debatir para platicar para hablar esto es ya de por sí un gesto que en un contexto como este es revolucionario porque invierte la tendencia de quedarse callados de quedarse en silencio de aceptar lo que sea pues no ya no uno ya no acepta lo que lo que nos quieren imponer veo caras intrigadas no sé si alguien de ustedes quiera preguntarle algo a Federico sobre el trabajo podemos abrir el micrófono y hacer algunas preguntas Marina siempre la primera de veras no tenga pena esta es una mesa entre cuates como dice Federico es un espacio público donde lo que queremos es generarles inquietudes suficientes como para leer un libro acercarse al autor y que vean que estos o sea no se necesita ser superman para hacer estos trabajos y hacer las preguntas difíciles a ver Marina ¿tienes un micrófono? ah lo van a conectar les voy dando el twitter de Federico es fedemast arroba fedemast arroba fedemast para los que usan redes sociales a ver si Marina ¿cuál es el papel cuál es el papel de las organizaciones sociales? porque yo no quiero pensar lo que puede ser un padre ¿cuál es el proceso? o sea tú de pronto tu hijo no llega son las nueve son las diez son las doce es domingo es lunes el niño está ¿qué hago? y a partir de eso ¿qué haces como padre? ¿hacia dónde? porque te vas a enfrentar al ministerio público te vas a enfrentar y creo que hay una parte muy importante que son muchas organizaciones sociales que han jugado pues la chamba del estado y que han hecho una labor de ayuda de acompañamiento de sensibilización frente a las salvajadas ¿no? que hace el estado entonces me gustaría un poco que contara sobre estas estas organizaciones o a quién se podría acercar uno en un caso así sí es exactamente como tú dices las organizaciones sociales tuvieron que inventarse la forma de hacer lo que supuestamente debería de hacer el estado o sea apoyar a las víctimas y en cuanto al al trabajo pues fue muy difícil porque muchas organizaciones tuvieron que crearse alrededor de los familiares fueron los mismos familiares las mismas madres o padres que tuvieron que buscarse reconocerse y organizarse para empezar una búsqueda para trabajar los expedientes para encontrar abogados organizaciones como Fundec Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila surgió a un lado del Obispado del Obispo Raúl Vera y luego se hizo una organización nacional ahora existe Fundem ahora existe Fundec NL Nuevo León y se fueron organizando poco a poco sin saber cómo hacerlo porque son familiares que a lo mejor antes nunca habían trabajado ni estado en ninguna organización y tuvieron que inventarse todo entonces lo primero es que hacen una labor muy difícil en lugar del estado que es totalmente ausente cuando no es directamente tu adversario o un obstáculo o tu enemigo o el que te amenaza pero es muy importante no pensar que esto le pase siempre a alguien más es importante pensar que es algo que le está pasando a gente como todos nosotros los que estamos aquí y que no es un delito menor en muchos casos en muchos lugares del país se considera la desaparición de una persona dentro de las instituciones como en los ministerios públicos como menos importante por ejemplo de un homicidio de un asesinato entonces hay un asesinato y se le da más importancia a investigar el asesinato a investigar una desaparición entonces eso también es una omisión y son muy importantes las primeras 72 horas es muy importante empezar ya a buscar una persona entonces en los últimos años justamente por la frecuencia y por el gran número de personas desaparecidas se han desarrollado muchas organizaciones que fundamentalmente se encuentran en internet buscando hay muchísimas en cada estado hay una organización que se llama la Alameda que está en muchísimos estados Fundem que está en México hay organizaciones en no sé desde Baja California Guerrero Tlachinolan que trabaja con las familias Centros de Defensa de los Derechos Humanos pero el punto es considerar la desaparición de personas como algo muy grave y muy posible le puede pasar a cualquiera y entonces sentirlo como un tema que tiene que ver con todos nosotros empezar a buscar estas organizaciones saber qué es lo que hacen cómo trabajan para apoyar y eventualmente para poder buscarlas si es necesario entonces yo pienso que es totalmente cierto que están sustituyendo al estado porque el estado es ausente en el mejor de los casos en el tema de las desapariciones de personas no se oye el micrófono yo sí voy a aprovechar para preguntar esto estoy tratando de imaginarme la hipótesis de el país sus recursos naturales y generar el caos en esos lugares estratégicos estoy pensando en cómo puede ser ideado esto es solamente se trata de generar el caos donde no exista alguien que pueda poner un freno que no que pueda protestar independientemente de la persona que se trate o son personas perfectamente visibles que el estado obviamente trata de desaparecer estoy pensando en esta en esta hipótesis cómo está funcionando cómo funciona en beneficio obviamente de los intereses que están planteando no sé si aprovechando para que me lo puedan explicar mejor sí en realidad yo creo que sean un poco las dos cosas pero tenemos un ejemplo muy claro si nos remontamos a la primera vez que se organizó la desaparición forzada como estrategia del estado en el siglo XX nos remontamos a la Alemania nazi y tenemos los documentos que nos dicen y nos explican cómo funciona esto lo dicen los nazis en 1941 empiezan a implementar un plan que se llama Noche y Niebla donde la desaparición forzada es la práctica que el gobierno nazi del tercer reich implementa en los países ocupados ellos nos cuentan lo dicen hay documentos que te explican cómo funciona desaparecen a los opositores políticos totalmente porque así se siembra el terror porque es muy funcional funciona muy bien porque no se crean mártires porque si no sabes si una persona está muerta pues no puedes crear ningún mártir y porque la incertidumbre hace que te quedes paralizado porque tú no sabes qué le ha pasado a tu hijo o a tu hermana o a tu mamá o a tu papá y no saber qué le ha pasado quiere decir que no sabes si está vivo o no entonces si tú haces algo puede ser que le pase algo a tu ser querido entonces te paraliza ese es el efecto que se busca siempre en Argentina en Chile y en México siempre es el mismo efecto eso es lo que se busca por eso se desaparecen personas y no se hacen otros no se implementan otros tipos de delitos este tipo de delito es muy específico tiene esta característica muy clara entonces sí la idea es justamente generar terror no caos porque no es caos porque lo que estamos viendo ahora y con los acontecimientos de estos días cuando cuando meten a la cárcel los líderes de los Zetas no quiere decir que ahora llegaron los buenos y los Zetas ya se van a la cárcel quiere decir que después de casi 10 años de dominio total de los Zetas que son paramilitares porque vienen del ejército mexicano de los grupos especiales del ejército mexicano después de que han sembrado el terror no el caos entonces ahora se militariza el país ahora se puede militarizar entonces en lugar de estar los Zetas mandando como han hecho en estos 10 años ahora es la policía militar o directamente el ejército y así las empresas pueden empezar a trabajar tranquilamente y a explotar todos los recursos y esto no pasa solo aquí eso pasa en todo el mundo eso pasa en Afganistán eso pasa en Irak en Libia en Nigeria en América del Sur pasa en todos lados y es siempre igual hay una fase de generar violencia a través de grupos criminales se pueden llamar Zetas se pueden llamar paramilitares se pueden llamar Mujahidin y luego después de unos años de terror se militariza y llegan las empresas que finalmente pueden trabajar tranquilas y llevarse todo lo que hay defendidas por el Estado y a los ciudadanos que es lo que les queda ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? sí ahí hay una Marina el micrófono si se lo pasas hola buenas noches nosotros dos somos estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo a mí me gustaría saber cómo combatir la barrera en la que muchas veces nos encontramos como mexicanos no actuamos hasta que vemos que algo nos afecta ya directamente llámese que nos quieran despojar de nuestras tierras que nos quieran quitar nuestros recursos naturales que desaparezcan a familiares o también por ejemplo algo que nos conmueva demasiado como es el caso de los 43 normalistas entonces a su parecer me gustaría saber cómo podemos vencer esa barrera que hay para que no necesariamente tenga que suceder algo tan grave para que nos podamos unir y podamos salir adelante pues tú tienes hijos ustedes tienen hijos bueno seguramente pues aquí hay mucha gente que tiene hijos ¿no? pues ya no nos está afectando lo suficiente a todos o sea ir por la calle y ver gente colgada de los puentes aunque no sean nuestros parientes o abrir un periódico o abrir un periódico y ver gente sin cabeza con los cuerpos tirados por un lado y las cabezas tiradas por otro o leer o ver o escuchar que hay treinta mil desaparecidos ya nos está afectando directamente a todos o sea ya estamos afectados todos ese es el país donde nuestros hijos caminan por la calle y pueden entoparse con una cabeza como si fuera normal mi mamá tiene casi ochenta años mi mamá nació en el norte de Italia donde los nazis se fueron hasta el último día de la guerra y en su pueblo donde donde había tenido que mudarse por un desplazamiento forzado por la ocupación nazi ella recuerda todavía que un día mataron a diez partesanos a diez pues miembros de la resistencia en contra del régimen nazi los mataron por represalia y les cortaron las cabezas y las dejaron en la plaza como una placita como esta para que todo el mundo viera que era lo que no tenían que hacer y pasaron esto fue en mil novecientos cuarenta y cuatro o cuarenta y cinco mi mamá tenía siete ocho años y y todavía lo recuerda como algo espeluznante que pasó y que nunca se le va a borrar de la cabeza y todavía me cuenta cuando recuerda esto que es algo que es inaceptable que salgas a la calle y veas una cosa tan deshumana y monstruosa como esto bueno nosotros ya nos acostumbramos aquí a que esto sea normal todo esto lo digo porque realmente todos ya somos muy afectados de lo que está pasando los periodistas que trabajamos en México hay estudios el doctor Flores que entrevisté que es un doctor en psicología de la UNAM hizo un estudio en el que resulta que los periodistas que trabajan en México tienen los mismos disturbios postraumáticos de gente que trabaja en contextos de guerra la diferencia es que cuando tú te vas a un contexto de guerra como Chechenia o Siria luego te regresas a tu casa y ya puedes tener un estrés postraumático pero ya estás en un contexto de paz aquí el contexto de guerra es constante pero no estamos en guerra entonces nos afecta ya a todos y es hora de que entendamos que no tiene que pasar nada más para que nos levantemos la cabeza y digamos ya basta alto ya eso es lo que pienso yo de esta pregunta en vista de esta situación realmente como sociedad que podemos hacer no hay muchas manifestaciones donde la gente ya alza la voz pero que realmente bajo esta experiencia podríamos hacer como sociedad para generar ya un cambio y que esto ya no siga pues avanzando no haya no haya más desapariciones porque pues más allá de que haya un 911 que cambie de nombre la PGR la Fiscalía o sea que es lo que realmente valdría la pena que nosotros como sociedad pudiéramos hacer para poner un alto esta situación leer el libro de Federico no informarse no más bien dos cosas quiero decir sobre esto la primera es que cada quien hace lo suyo porque por ejemplo estos señores decidieron hacer esto organizarse para poder hablar para poder debatir para poder levantar las conciencias porque es lo que saben hacer o sea Paco sabe escribir bastante bien y es lo que hace y con eso pues es su forma de contribuir cada quien tiene su forma diferente uno y dos no seguir cometiendo los mismos errores o sea por ejemplo yo no voto en este país porque no tengo derecho pero seguir votando siempre la misma gente que todo el mundo o sea que sabemos que es lo que hace o sea no es sorpresa que alguien que compra millones de votos y luego oh que sorpresa ahora pasó la de Ayotzinapa nadie se lo esperaría todo el mundo lo sabía que iba a pasar y muchísima gente siguió votando a la misma gente entonces por ejemplo también cambiar el chip porque se puede cambiar las condiciones simplemente con eso pero si uno cree en que se pueden cambiar las cosas solo votando perfecto cada quien encuentra su forma dependiendo de lo que sabe hacer y de lo que piensa pueda hacer y empiece a hacerlo pues que se nos acaba el tiempo tenemos un evento de lujo está aquí Paco para hablarles de lo que se va a proyectar pero es un evento de lujo no se muevan de las sillas está todo listo y pues los dejamos con Paco que les va a contar que es lo que va a pasar ahorita gracias y Federico va a estar tenemos el libro en venta Federico va a estar aquí firmándolo para los que lo quieran comprar pues muchas gracias y su arroba Federico Mastro Giovanni en Twitter lo pueden encontrar gracias gracias